Hoy se celebra el Día del Animal y se celebra el Día del Animal porque tiene que ver con la primera persona que luchó por el derecho de los animales ahí estamos viendo en pantalla al señor Alba Racín que fue una de las personas, un precursor en esta lucha por el derecho de los derechos de los animales que tanto en la Argentina lo fomentamos las mascotas son alguien fundamental y tienen mucha compañía, amor se dice que acariciando a una mascota nos desestresan ahí estamos, estamos acomodando todo esto y por supuesto que tenemos muchas invitadas hoy con los animalitos, ¿cómo están? Buenos días Estamos con Carla y con Julieta Ustedes aparte pertenecen a una fundación que tiene que ver con el que se llama Techo de Amor Techo de Amor, así es que cuidan a las mascotas ¿Y a quiénes trajeron acá? Trajimos a Coca que es una recuperada de moquillo Ah, mirá Lupe, ella que la encontramos en la ruta ¿Cómo se llama ella? Lupe Lupe Y Chili, que es un cacharrito que rescatamos a principios de marzo con convulsiones Mirá vos, qué bien Ustedes hacen una labor inmensa porque realmente es tan importante el tema de poder rescatarlos y poder curarlos ¿Cómo llegaron ustedes a formar parte de esta fundación? La realidad es que somos un grupo de chicas que ya veníamos ayudando, colaborando con otras agrupaciones y a finales del año pasado decidimos unirnos para crear nuestra propia fundación para rescatar animales y así fue como comenzamos nosotras ¿Vos sos Carla y vos sos Julieta? No, yo soy Carl y ella es Juli Carla y Julieta, muy bien Y bueno, a la actualidad llevamos más de 300 rescatados y 150 perros dados en adopción aproximadamente ¡Qué barro, qué bien! ¿Y dónde están físicamente? Nosotras nos manejamos con hogares de tránsito no tenemos refugio, o sea, donde los llevamos sino que los rescatamos y pedimos tránsito que significa que alguien por capital, zona norte o provincia ofrece, ofrece para cuidarlo y tenerlo en su casa todo el proceso de recuperación hasta que se pueda ir en adopción ¡Qué buena idea esa, eh! Hogares de tránsito de animales Muy buena idea, y la gente es amorosa en ese sentido es generosa y... Nuestros tránsitos son los más Sí, 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 sí ¡Qué bien, eh! O sea, que ustedes no son partidarias de comprar animales No, que este es un mensaje Muy bien, excelente Ese es un mensaje que hace ya varios años que se empezó a difundir, ¿no es cierto, Sergio? Sí, 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 aparte, ¿quién no tiene...? Bueno, yo tengo, no sé, una gatita que nació también de otra gatita rescatada que de repente tuvo cría y empezaron, bueno, tomaba una gatita y así, y perra también regalada regalada, todo... Muy bien Hay muchos animales que andan deambulando por la ciudad, por todos lados y que necesitan una familia Claro, claro, mirá cómo se quedó esta, eh Sí, coca es... Esta parte, esta sí tiene como una raza definida, ¿no? La realidad es que la mayoría son mestizos Pero no sé por qué me vas a acordar al perro de la dama y el vagabundo, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí Tiene el aire, coca Ay, es verdad, es verdad Vamos a ver cómo, hay una imagen de cómo llegó coca, ¿no? Sí, cómo llegó a nosotros Mirá, ahí está coca, mirá, mirá, mirá cómo era coca, pobrecita Está bárbara Le faltaba pelo, estaba lastimada Sí ¿Dónde fue que la rescataron? Cuéntenos ustedes La rescaté a principios de enero Sí En Moreno La encontró una chica que siempre me pasaba casos de perros que encontraba Y la encontró en el descampado de su casa Estaba tirada, no se podía mover Estaba toda lastimada, no tenía pelo Y bueno, ella fue directamente a una veterinaria que tenemos en San Miguel La dejó internada como tres o cuatro días Porque estuvo bastante grave Sí Y bueno, cuando nos avisaron que podíamos externarla Para que empiece a recuperarse en un hogar de tránsito Lo hicimos Y si bien estuvo muchísimo Porque ya desde enero pasaron como cuatro meses Hoy en día está así, ya le creció el pelo ¿Está recuperada? Sí En las patitas todavía tiene algunos tics Que le llegaron de la enfermedad que tuvo Ese movimiento es de eso, como una secuela Sí, claro Es un tic nervioso Ya está totalmente recuperada Y pronto, en realidad ya está para irse a una opción Y no, esperamos que le consigamos una familia Acá hay un rol que juega muy importante Que juegan las chicas y otras ONG Que muchas veces la gente toma las ONG como decir Bueno, tomá y hacete cargo Encontré una mascota Encontré lo que sea, un perro, un gato Y hacete cargo Y es como que lo depositan Y ya hicieron su acto de bondado, generosidad En realidad el proceso sigue Porque si uno puede es ayudar con un veterinario Ayudar con alimentos No es darlo para que alguien se ocupe del problema Pero me encantó esto, Sergio, de las familias en tránsito Esto yo no lo había escuchado nunca Me parece que no necesitan ustedes un espacio para tenerlo Sino que está buenísimo Y ustedes tienen una red de contactos, me imagino De gente que repite Exactamente O sea que una vez que localizan a alguien, una familia Que lo quiera adoptar Después esa familia puede adoptar otro perrito, perrita Y tenemos el caso de Chili También tenemos una imagen, ¿no? De cuando lo rescataste Sí Ese es el hermanito A ver, mirá Que lo rescatamos juntos En realidad ese no es Chili Es el hermano Los encontramos a los dos en un estado horrible Él es el que estaba peor Estaba con una bichera en el ojo Ahí está Ahí está Ese es Chili, ¿no? Sí Los dejamos a los dos internados Al día siguiente de Red Que el hermanito falleció Y Chili estuvo con convulsiones como por dos días Y bueno, después nos avisaron que podíamos ir a buscarlo Y también está desde principios de febrero Más o menos en un tránsito Recuperándose ¿Y el veterinario, por ejemplo? O sea, ahora en este momento está en recuperación Sí O sea, ustedes lo trajeron Pero el veterinario, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tiene en este momento? No, ahora ya él está apto para irse en opción Es más, ya estamos charlando con una familia Sí Que es amigo del tránsito Sí Pero siempre tienen como algo específico Hay que desparasitarlos O capaz tienen un honguito Que se lo contagiaran estando en la calle Y bueno, el veterinario los medica Va haciendo todo el proceso Y ya cuando él ve que está listo para irse con otra familia Le avisa directamente al tránsito Y el tránsito nos dice Ya me dijeron que está listo para irse en adopción Ahí es cuando nosotros les pedimos que nos manden fotos Fotos relativamente lindas Para poder publicarlas en el Instagram Y la gente que está interesada Completa un formulario de adopción Que después nosotras chequeamos Y si nos convence Les escribimos Qué lindo eso Que digas que también ustedes hacen un chequeo De la familia que la va a adoptar Sí, la realidad es que muchos de estos animales tenían familia De hecho yo a ella la encontré en la ruta adulta ya Por lo cual sospechamos que también tenía familia ¿Se pudo haber perdido o no? No, por lo menos en donde yo voy a trabajar Largan, yo siempre me traigo cada vez que voy al campo perros Porque los tiran Tiran camadas de cachorros, perros adultos Qué tremendo Nosotros hacemos este chequeo de la familia Porque nos ha pasado muchas veces Que las familias mismas abandonan Los tiran en la calle O mismos los tienen encadenados Sí, sí Para que sepan que realmente Las van a cuidar Le van a brindar amor Y no lo van a soltar Porque muchas veces también pasaba ¿Se acuerdan? En los veranos Aparecía una mascota Por ejemplo Después que terminaba las vacaciones Claro En Mar del Plata Típico Típico Mar del Plata Que las abandonan Las tienen durante el tiempo que están así Para entretener a los chicos Claro Y me parece un acto totalmente horrible ¿No? De desamor Sí, sí, sí Totalmente Así que a ella Ella parece la mayor de las tres Sí, es adulta ella Ella tendrá unos 3, 4 años Sí Aproximadamente adulta joven, digamos Y a ella sí la encontré en la ruta Yo estaba yendo a trabajar Y se me apareció Digamos Y fue, o sea, cómo te acercaste a ella Digo, ella te aceptó de movida Sí, yo al principio al pasar rápido no la vi Vi algo raro Y me pegué la vuelta Y cuando me pegué la vuelta Estacioné el auto Y enseguida vino hacia mí Enseguida vino hacia mí Vamos a ver ese momento, querés Dale Vamos a verlo Mirá qué lindo Qué lindo plano Ahí está, mirá Hola, mami Hola Pobre Este es el momento en que la viste por primera vez Sí, así es Mirá Qué flaca estaba, pobrecita Súper, súper flaca Qué divina Mirá, mirá Qué lindo plano que le estamos haciendo ahí ¿Cómo es el nombre de ella? Lupe 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 ¿Cómo se acercó enseguida? ¿Cómo se ve que te percibió como alguien querible y amoroso que le iba a poder ayudar? Qué bueno eso Sí, sí Y ella, por ejemplo, esto de la castración ¿Ella está castrada? Ella está, ahora la vamos a castrar porque tuvo hace poco el celo y tenemos que esperar a que desinflame todo Sí, exacto, pero es muy importante, ¿no? Lo de la castración Es súper importante Nosotros La población que hay de animales Claro Si todos tuviésemos a los animales castrados No habrían tantos perros o gatos en la calle en situación de abandono Por supuesto O gente por ahí que tiene una perra No, gente que por ahí tiene una perra o un perro que no quiere tener más Y por ahí esa perrita que tiene quedó embarazada y después no sabe qué hacer con las crías Entonces si la castran no tienen que estar frente a este problema, ¿no? Mirá, mirá cómo se te acerque Yo soy re perrero Sos San Francisco de Asimus, ¿eh? Yo soy re perrero Sí Y aparte digo, estos son perros grandes Sí O sea, ya adultos, no son los cachorritos Y vos fíjate cómo ellos se adaptan inmediatamente Ella coca acá, se quedó acá conmigo Claro O sea, para una familia, para donde hay niños, digo que ya está Ya el perro adulto cumple, o sea, se adaptan inmediatamente como puede ser un cachorrito que entra por primera vez en tu casa Y la emoción de ellos del momento del rescate, ¿no? Ahí esas imágenes que vimos, estaba emocionada la perrita Sí, sí, sí Y ustedes también, me imagino que con esta labor les pasa cotidianamente O sea, ustedes, por ejemplo, se van de acá para sus casas y ven un perrito o una perrita y lo rescatan Sí Más que nada, en el Instagram nos habla mucha gente que va por la calle y se encuentra y nos dice Nos pueden ayudar, encontré estos cachorritos, esta perra Bueno, nosotros ahí es cuando actuamos y si tenemos el dinero o capaz un tránsito que pueda tenerlo Es cuando aceptamos, nos contactamos y lo vamos a buscar Pero bueno, otras veces nos pasa que capaz estamos mal económicamente Queremos rescatarlo pero no tenemos algún tránsito que pueda ocuparse Entonces, lo que hacemos es ahí derivar el mensaje a asociaciones cercanas que conocemos A ver si alguien puede hacerse cargo Excelente Si les parece bien, díganos si alguien quiere adoptar, cómo se contacta con ustedes Sí, se puede contactar mediante nuestras redes Sí En Instagram, Techo de Amor Ahí estamos viendo en pantalla la red, arroba Techo de Amor Exactamente, si no Facebook, también Techo de Amor También Y se pueden contactar mediante ese medio, nosotros les explicamos cómo es el procedimiento de adopción Y si están dispuestos, llenarán el formulario Y en caso de completar, cómo se dice, como los ítems que nosotros ponemos Sí, sí, un formulario con los requisitos Claro, exactamente, en caso de que sea apto nos ponemos en contacto Buenísimo Pero bueno, nada, mediante nuestras redes sociales se pueden comunicar con nosotras para cualquier cosa Ya sea para hacer hogar de tránsito, traslado, para ayudarnos, para adoptar Para todos nos pueden buscar ahí ¿Podemos mostrar los dos cachorritos que tienen? Sí, yo quería hablar sobre eso, que es muy importante el tema de la castración Por un tema que pasa todo el tiempo, que la perra tiene cachorros Y como la gente no quiere cuidarlos, o como ven muchos y en cantidad Los agarra y los tira, literalmente los meten en una bolsa y los dejan en la basura Y bueno, los cachorros tienen que estar con su mamá Es esencial que los primeros días de vida tomen esa leche Se amamanten Hay muchos municipios que tienen campañas de castración gratuita Que van muchas veces a las plazas Digo, habría que averiguar también cuáles son esos municipios Acercarse Yo lo he visto muchas veces en las plazas, el camioncito ahí Se está cantrando perras y gatas Porque a veces la gente por ahí piensa que es costoso Claro, no, y lo puede hacer igual Ahí está, mirá Estos tienen días Sí, recién abrieron los ojitos Qué barra ¿Y la mamá? No saben Los encontraron en una plaza tirados Y si realmente nadie actúa, como por ejemplo nosotras O cualquier asociación que se encargue Se mueren O sea, hay que darles leche cada tres o cuatro horas con mamadera Limpiarlos, estimularlos O sea, realmente no saben hacer nada ellos solos Por supuesto, que eso lo hace la mamá Claro Chicas, las felicitamos De verdad te digo Carla, Juli Vamos a apoyarlas, por supuesto Con las redes Estábamos hablando con Carla Flores Arbizu Y Julieta Guzmán Oye Oye, yo conozco los Oye de Bellavista Yo soy Ah, vos sos parienta de los... No, no, no Bueno, nada Felicitaciones por lo que hacen La verdad, todo este amor que le brindan a los animalitos Y nosotros cuando saben que tienen las puertas abiertas de mañanas públicas Para la difusión de lo que hacen Muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias por la invitación Y feliz día Feliz día A los animalitos Feliz día Esta te la llevás Pero yo vi una compañera nuestra que se quería llevar una Sí, una de nosotros Muy bien, ¿eh? ¿Quién estaba ahí del control? La negra ¿La negra? La negra ¿Ya se lleva a uno de los cachorritos? Hay que hacerle primero en la entrevista, ¿no? Claro Gracias, Carla Gracias, Juli Bueno, muchas gracias Gracias